...del Venezuela en lengua italiana. Proyecto para reducir el día de los mandatos presidenciales. Mientras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha adquirido el fin de la semana anterior a la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, FAO, de respaldar el su piano de desarrollo nacional de nuevos proyectos de agricultura urbana y de campaña para construir una economía que no dependa más del petróleo y, además de la guerra económica que Maduro denuncia, da la culpa, también, de la terrible crisis que golpea el país a la no estabilidad del mercado del petróleo y su principal producto de exportación. La oposición, que ha vinto las elecciones legislativas a diciembre, dice que no es así, que la acuda crisis nacional es debido a la incompetencia para gestionar las instituciones de los Estados y a la corrupción que dilaga a todos los niveles. En la Asamblea Parlamentaria ha estado presentado un proyecto para reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial y que un presidente no pueda ser reelecto indefinidamente. Si este proyecto venise aprobado, deberá luego ser ratificado por un referéndum popular. Si este proyecto venise, Nicolás Maduro finirá el mandato este año. Y ahora sí, al aeropuerto de Maiketilla a tomar el avión. Dale, vamos, dejamos Venezuela. Vamos. Me voy afuera y está todo tan mal que yo me voy a buscar. La gente no va a encontrar, la gente no va a encontrar, lo que pasó algunos años atrás. No se me va a evitar. 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 Todas las partes que la tienen, solo aquí en la capital. Está difícil pedirle más consulta, nadie, nadie lo cree que lograr. Y otras vidas se mueve en la silla, te quiero que vaya. Tu pelo mojado, mi piano afinado, solo que anoche más. Tu chavo, te quedas, nada, 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 nada. Y llegamos a San José de Costa Rica. Y aquí, nueve. En San José son las 19 y 5. Hace 20 grados y el cielo está cubierto con lluvia. Mientras que en la Ciudad Eterna, en Roma, son las 2 y 5 del jueves 4. Hace 9 grados y medio y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la Ciudad Eterna, en Roma, 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 en Roma. La información de Costa Rica. Costa Rica produce más en servicios domésticos que en investigación y desarrollo. Costa Rica produce más en servicios domésticos que en investigación y desarrollo. Aunque estos serían fundamentales para ayudar a mejorar la producción futura. Esta es una manera de ver lo poco que los sectores públicos y privados dedican a este campo en Costa Rica. El cual, según el economista GES, permitiría generar bienes y servicios nuevos, empresas novedosas o incluso trabajar en forma más eficiente. ¿Por qué Costa Rica invierte poco en investigación y desarrollo? Para el Ministro de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones, Marcelo Jenskins, las razones son que no es una prioridad, ya sea en el sector público como en el privado. Además, porque en el parque empresarial del país, está constituido en un 95% por medianas y pequeñas empresas, sin capacidad para invertir en este sector. Ronald Jiménez, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, exteriorizó una opinión muy similar. Y consideró que existen fondos públicos como los programas de innovación y capital humano para la competitividad que están ociosos. Mientras que Timothy Scott, gerente de Relaciones Corporativas de Intel Costa Rica, explicó que la principal ventaja de Costa Rica es el capital humano, pero esa es también la principal área por mejorar. Y ahora sí, la música de Costa Rica. Y escuchamos al grupo 424 y el tema No Quiero Hablar. Dale, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ya no quiero hablar Ya no quiero hablar Si no No creíste en mí Ya no quiero hablar No quisiste No quisiste No quisiste No quisiste Free No quisiste Free Ya no quiero hablar Si no Si no creíste en mí Ya no quiero hablar No Ya no quiero hablar Si no ¿Qué hice en mí? ¿Qué hice en mí? ¿Qué hice en mí? No, no 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 En 2RF, en RadioRomaFutura.it, en Dialogando con Latinoamérica, era la música de Costa Rica, era 424 y el tema No Quiero Hablar. No Quiero Hablar Costa Rica, en lingua italiana. Costa Rica produce de más en servicios domésticos que en investigación y en desarrollo. Costa Rica produce de más en servicios domésticos que en investigación y en desarrollo. Costa Rica. Y también, este es el cerebro fundamental para ayudar a mejorar la producción futura. Esta es una manera de ver lo poco que los sectores, tanto públicos como privados, dedican a este campo en Costa Rica. Y, según el economista GES, la investigación y el desarrollo permiten generar bienes y servicios nuevos, empresas novitosas o incluso, de trabajar de manera más eficiente. Por qué Costa Rica hace poques investimientos y en la Recherca y Enquim? Por el ministro de Reciension y Tecnología.